Este 2015, ¿Quién te ve? cayó muchas bocas resbalosas con un proyecto que sin presupuesto conquistó los corazones de todo Panamá. Y este sábado 26 de diciembre a las 9, Hermelinda y Cataclisma vuelven a la sacadera de Ñex por última vez en televisión abierta. No te puedes perder la pasiva, la peliculona, la novela que le dijo Turn Down For What a la competencia. Turn Down For What a la competencia.